Una manifestación que revivió sentimientos encontrados. Mientras cientos de españoles de ultraderecha se movilizaban para recordar la muerte del dictador Francisco Franco, tres feministas irrumpieron en la marcha. Con consignas contra Franco escritas en su cuerpo, las mujeres se opusieron al homenaje. Pero fueron golpeadas por los manifestantes y luego arrestadas por la policía. Pues completamente deben dejarlo allí. Porque yo pienso que es algo que pasó hace muchos años. Marca una historia y lo que no tienen que hacer es remover algo, que lo único que están haciendo es remover sentimientos muy negativos para todos los españoles. Franco estuvo en el poder por 36 años, desde el fin de la guerra civil en 1939 hasta su fallecimiento en 1975. Y sus políticas son aclamadas por quienes no se sienten representados por el gobierno del socialista Pedro Sánchez. Hombre, pues como protesta, afronta lo que está pasando. Bueno, o sea, los terroristas mandan, los catalanes dicen que hay que hacer las cosas como ellos dicen. Y bueno, y como nadie hace nada, pues algo habrá que hacer. Los partidarios de Franco están enojados porque Sánchez exhumará sus restos que reposan en el Valle de los Caídos en Madrid. Allí están los cuerpos de unas 33.000 personas más, la gran mayoría sin identificación. Mientras muchos intentan dejar atrás la figura del dictador, otros no hacen más que aferrarse a ella.